Nina el Conde también le apostó, ay, 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 todas las lentejuelitas, los espejitos, las cosas. Y le han llovido las críticas a mi Nina Oltz porque la gente habla por hablar. Porque dicen que este es como un vestido para show, o sea, como que si se fuera a presentar en el escenario a cantar. Es tu música urbana, o sea, que es otro estilo. ¿Tú sabes qué? Que si se hubiera dejado la faldita que está por dentro. La cortita. La cortita le hubiera funcionado de lo más bien, pero a mí me gustó. Pero otra que tiene un cuerpazo, se ve, siempre se ve lindo. Mana, tienes razón, si hubiéramos estado ahí entre Mirka y yo, te cortamos la faldita con una tijera y te dejamos más sexy de lo que ya eres, bombón asesino.